Hoy se elige a quien será el décimo rector de la Universitat Politécnica de València. Un paseo por la sala de juntas del edificio de rectorado recoge la historia en retratos de quienes han estado al frente de esta institución académica. En octubre de 1968, Rafael Cuchud se convertía en presidente del Instituto Politécnico Superior, germén de la actual Universitat Politécnica de València, y en 1971 pasó a ser rector comisario. A él le sucedió Marcos Rico, primero como rector en funciones y posteriormente resultó elegido para el cargo en febrero de 1973. En diciembre de 1977 le sustituyó como rector en funciones José Juárez, a quien sucedió Saturnino de la Plaza, elegido en agosto de 1978. En diciembre de 1981 dejó el cargo y Vicente Carot fue rector en funciones hasta que en junio de 1982 el mismo resultó elegido para el cargo. Tuvo el bastón de mando de la institución académica hasta septiembre de 1985, fecha en que tomó el relevo Francisco Caballé, como rector en funciones. En mayo de 1986 Justo Nieto se convirtió en rector electo de la Universitat Politécnica de València, cargo que ocupó durante 18 años. A él le siguió como rector en funciones Francisco Javier Sanz en agosto de 2004, hasta que se celebraron elecciones. En abril de 2005 tomó posesión de su cargo Juan Juliá, quien ha sido rector de la UPV durante las dos últimas legislaturas.